Hola que tal banda como son, en este video les he preparado una completa comparativa entre el Samsung Galaxy Note 4 vs el Samsung Galaxy S5, vamos a ver cual es el mejor, vamos con el video. Samsung es a menudo criticado por hacer montones y ligeramente diferentes dispositivos para adaptarse a los diferentes mercados, pero el Galaxy Note no es uno de ellos y está diseñado para una tarea muy específica, combinar los teléfonos inteligentes y las tabletas, para ofrecer lo mejor de ambos mundos. Este es un teléfono que no tienes que entrecerrar los ojos para ver videos y una tableta que no requiere enormes pantalones para cargar el dispositivo y llevarlo a tu alrededor. El Note de este año, el Note 4, mejora su predecesora en varias áreas clave, cuenta con una pantalla mejor, un procesador más rápido de 64 bits, incluso una mejor GPU, una mejor cámara, un escáner de guías, dactilares e incluso mejoraron el S Pen. Esto significa que Samsung no tiene uno, sino tiene dos bunkys insignia, el Galaxy Note 4 y el S5, ambos son dispositivos impresionantes, pero hoy vamos a ver que diferencias significativas hay entre ellos. Cuando revisé el Galaxy S5 me gustó mucho, pero no me impresionó precisamente por su diseño. Aunque el Note 4 no lo podemos comparar a la talla de Apple y HTC por su cuerpo de metal, el Note 4 es igualmente funcional, aunque cabe destacar que habrá una versión de pago que intercambia el chasis de plástico por uno de metal. Además de las opciones blanco y negro estándar, habrá dos colores, azul eléctrico y oro de cobre, al igual que el Galaxy S5, el Note 4 resiste al polvo y el agua. La pantalla del Galaxy S5 es magníficamente brillante y legible, ya que cuenta con un panel Super AMOLED, pero mientras que el Galaxy S5 tiene una pantalla de 5.1 pulgadas, Full HD, el Note 4 tiene una Quad HD de 5.7 pulgadas. Como saben, QHD también es conocido como 2K, ya que ofrece una resolución de 2560 x 1440 en comparación con los 1080 x 1920 en la pantalla del S5. Las pantallas QHD no hacen mucho sentido en dispositivos más pequeños, pero una vez que comienza a recibir a los altos 5 pulgadas, y por encima de ellos hacen una gran diferencia en video y fotos. El Galaxy S5 cuenta con un procesador Snapdragon 801 y un GPU Adreno 330, mientras que el Note 4 consigue un 2.5 GHz Snapdragon 805, que combina una GPU Adreno 420. Cabe de resaltar que va a ser distinto el hardware dependiendo la región, ya que el Snapdragon 805 vendrá para Estados Unidos y para otras versiones, por ejemplo Asia, vendrá con un Exynos 5433 con 4 núcleos de Cortex A53 y A57. Y cabe de resaltar que el modelo Exynos de la Note 4 es de 64 bits. El Galaxy S5 viene con 3 GB de RAM, mientras que el Note 4 viene con 1 GB más de memoria RAM. La cámara del Galaxy S5 es un modelo de 16 megapíxeles, mientras que el Note 4 recibe el mismo número de píxeles, el mismo sensor de estabilización óptica y una cámara de 3.7 megapíxeles para selfie. Esto es una gran mejora respecto a la cámara frontal de 2.1 megapíxeles del Galaxy S5. Según Samsung, consideró el sensor de 20 megapíxeles, pero no pudo adelgazarlo lo suficiente como para trabajar en el diseño de chasis super flaco. El Samsung Galaxy S5 la duración de la batería es excelente, gracias a la combinación de la tecnología de ahorro y una batería de 2.800 mAh, mientras que la batería del Note 4 es más grande con 3.220 mAh, aunque por supuesto, su pantalla es más grande y consume más energía que la del Galaxy S5. Con respecto al almacenamiento, el Note 4 viene con 16, 32 y 64 GB, y una ranura para tarjetas microSD, y soporta tarjetas de hasta 128 GB, mientras que el Galaxy S5 también puede manejar 128 GB, ya que trae microSD, pero sus opciones de almacenamiento interno están limitadas a 16 y 32 GB solamente. El Galaxy Note 4 trae como sistema operativo a Android KitKat, pero de seguro en cuanto salga oficialmente al mercado, Android L será su actualización. Las nuevas características del Note 4 es el sensor de huellas dactilares y la frecuencia cardíaca que ya hemos visto en el Galaxy S5. El sensor de frecuencia cardíaca es parte del creciente sistema S-Salud, y el Note 4 recibe la detección UV para que te avise si te estás gastando demasiado tiempo en el sol. El sensor funciona con solo sostener el teléfono en el sol en un ángulo de 60 grados, y te dice lo peligroso que actualmente los rayos ultravioleta son. El Note 4 fue lanzado al 3 de septiembre, pero todavía no ha llegado a los estantes de las tiendas todavía, y lo esperamos ver a nivel mundial a finales de septiembre. El Galaxy S5 cuesta actualmente alrededor de unos 700 dólares, mientras que el Note 4 no ha anunciado los precios, pero según una fuente predice que aproximadamente costará unos 810 dólares. Sin duda eso suena bastante bien. Sobre el papel sin duda el Note 4 es un paso adelante sobre el S5, pero tenemos que tener en cuenta que el S5 lleva un tiempo en el mercado, y Samsung ha tenido el tiempo para mejorar y presentar al Note 4, y realmente no están en igualdad de condiciones, ya que el Note 4 es más moderno que el S5, pero el S5 no se queda atrás y sigue siendo una opción válida. Déjame saberlo en los comentarios tú con cuál te quedas, con el Samsung Galaxy Note 4 o el Galaxy S5. Y bueno, bueno, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales, les sigo el link en la descripción. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!